Bueno, pues déjenme que les hable antes de continuar de este libro. Vamos a hablar de las pensiones, vamos a hablar de seguridad social y vamos a hablar de quienes lo están fraccionando. ¿Quién lo fracciona? Bueno, por petición PNV, pero quien lo fracciona es Pedro Sánchez, que es el que ha claudicado y va a romper la caja única de las pensiones para dárselo al Partido Nacionalista Vasco, es decir, al gobierno del País Vasco. Pero bueno, déjenme que les hable de este libro antes de continuar. Octava edición ya de Jesús Ángel Rojo, Cuando éramos invencibles. Es un libro que va repasando, además, con una edición que es una gozada, ir viendo sus páginas. El prólogo y las pinturas son de Augusto Ferrer Dalmau y se van repasando distintos capítulos de la historia de España que han sido ocultados por esa leyenda negra en las cuales lo que se observa es que lejos de tener una historia de la que nos tengamos que avergonzar, todo lo contrario, tenemos muchísimas cosas por las que dar gracias y, por cierto, frente a todos esos partidos que tenemos ahora, muchas cosas que conservar y que mantener porque, desde luego, alguien está muy empeñado en que rompamos lo que se convirtió, la nación que se convirtió en el primer imperio global de toda la historia, la nación más antigua de Europa. Bueno, Cuando éramos invencibles, libro que les recomiendo por todo lo alto. Y vamos, atención, a esa fractura de las pensiones, que si va a tener repercusión práctica, que si no, hombre, pues váyanse ustedes haciendo una idea. El sistema de la sociedad social funciona por caja única porque cuando unos aportan más, los que aportan menos pueden recibir de ese sistema de solidaridad. Si nos cargamos determinadas partes, ¿qué queda para el sistema de solidaridad? Nada, ¿verdad? Por lo tanto, teniendo en cuenta que en España el 60% de la gente, de los cobrantes, de la gente que recibe esas prestaciones de los jubilados, el 60% recibe más de lo que ha aportado y el 40% restante son contribuyentes a ese esquema de solidaridad, si se empieza a salir gente con rentas más altas, ¿qué va a quedar? Pues me lo dirán ustedes, porque yo tamariz no soy. Entonces, no sé muy bien de qué cuerno de la abundancia se va a sacar el dinero. Pero esto huele a lo que huele, a cesiones a todos los nacionalistas. Y todos los nacionalistas tienen ese pozo maravilloso, aparte del racismo, por el cual es que no les gusta dar nada. Bueno, es una cosa que tienen ellos, ¿qué les vamos a hacer? Bueno, atención a cómo lo defendía en el pasado, sí, sí, se van a sorprender, Pedro Sánchez. Seguro que nos dice Carmen Calvo que era otro. Creo que tenemos que cumplir con la ley, que tenemos que garantizar su efectivo cumplimiento. Y es evidente, usted lo ha dicho, llevo cuatro meses, poco menos, al frente del Gobierno de España. Y una cuestión como es la transferencia de la seguridad social recogida en el Estatuto de Guernica, en fin, si no ha sido transferida durante estos últimos 30 años de vigencia del Estatuto de Guernica, será también por alguna cuestión. Hombre, la verdad es que para ser un doctor en economía, la concreción de la causa es maravillosa. ¿Será por alguna cuestión? Si lo han hecho en el pasado, por algo será. Pero bueno, vayamos a la parte práctica. Esto ocurría en 2018 y él decía que de transferencia nada, pero está ahí la cuestión que en estos momentos los necesita. Y claro, como bien vale un sillón, pues bien vale partir la caja única de la seguridad social. Y la noticia surgía y es esta que están leyendo ahí, que van a leer ahí. Sánchez efectivamente claudica ante la petición del PNV y transferirá la seguridad social y la gestión de prisiones. Y en el caso de lo que estamos hablando, pues transferir la seguridad social significa partir la caja única de las pensiones. Pues yo fíjate, creo que en este caso hay que distinguir que no es exactamente, porque es que al PNV no le interesa que le transfiera la caja, porque es deficitario su sistema de pensiones. Sí, de verdad, transfiere la gestión. ¿De dónde saco yo los 2.000 millones que me faltan? No, no, que me lo paguen todos, que yo me dedico a hacer propaganda con que tengo la seguridad social. ¿Y qué es lo que tengo? Que desaparece de mi país vasco, toda referencia al Estado en cuanto a las pensiones. Pero ¿quién me paga los casi 2.000 millones que me faltan? Me los siguen pagando estos tontos, porque yo además puedo tener mis, como yo tengo mis impuestos y tengo mis cositas, encima tengo dinero para darles pitas a mi gente y decirles, primero, tengo la seguridad social, que es falso, porque no tiene el dinero, pero como los pensionistas del País Vasco son muy combativos, pues yo no os preocupéis, que yo con mi dinerito, que sí que tengo para este poquito, os doy 100 euros, una dadiva por aquí, una dadiva por allá, pero no tengo los 1.800 que me los van a seguir pagando estos tontos. O sea, yo no quiero la caja, no, porque si me da mi trozo, mi trozo es deficitario. O sea, que encima es peor todavía. Déjame que explique una cosa, porque efectivamente, lo que está diciendo Carmen es literal, es decir, ellos no van a poner el dinero que falta, pero cuidado porque aquí hay un pequeño truco, que lo conoce todo el mundo, que es, tú hay un momento en el que recibes la cotización, pero pasa un X tiempo hasta que tú pagas la prestación. Sí, de ahí sacas dinerito. Con ese dinerito les van a dar cositas. Claro, estamos hablando de que España mueve a lo largo de todo el año en gasto en pensiones más de 130.000 millones de euros. Vayan echando cuentas. 140.000. Bueno, si partimos lo que le corresponde al País Vasco y le permitimos que lo gestionen, esto movido en cuanto a gestión, el tipo de interés que sacan, otra cartera más que nos mangan. Sí, pero eso les va a servir, perdona, solo un momento, eso les va a servir precisamente para decir qué buenos somos, que nosotros os podemos dar un poco más. Pero no es el agujero de los casi 2.000 millones, que además el País Vasco es una población muy envejecida y van a tener una pirámide brutal invertida, mucho más que en otras regiones de España. O sea que es que de tontos nada. Ese estilo financiarse a lo Carrefour y similares, que era el modelo ese de con el cash, mientras lo pago a los proveedores, es evidente que es la intención, la intención no es pagar las pensiones. Dos cuestiones. Uno, no está en el Estatuto de Dernica, es decir, si nos ponemos puristas, no está lo de las pensiones en el Estatuto de Dernica. Y dos, ha quedado claro lo que tú has dicho, lo que habéis dicho los dos. Aitor Esteban en sus declaraciones lo que decía es que lo importante era que el logo de las nóminas llegara con el logo de Ciebuscadi, en este caso de las Bascongadas. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, es una maniobra de propaganda, que además les tapa un agujerito financiero, oye, pues esos dos miles de millones aquí unos días a plazo fijo, pues algo sacaremos, ¿no? Resumido muy a lo tonto. Pero fíjate, estas maldades puede que tengan al final, si de verdad fuera así, yo siempre digo, oye, hasta en el mal puede haber el bien. Imagínate que les dieran las pensiones de verdad. Bueno, pues tendrían que resolverlas porque tienen un claro déficit. Imagínate qué ironía sería que con la ayuda de un partido socialista estos tuvieran que ir a un sistema mixto de pensiones privado para poder salvar las pensiones. Es decir, que hubiera el experimento vasco para salvar las pensiones y que sirviera para salvar las pensiones. No, no se te olvide que en el País Vasco casi todas las empresas tienen planes de empresa, ¿eh? Eso es. Lo que pasa es que a mí esto me resulta peligrosísimo por una cosa que ya habéis señalado. Bueno, eso sí es peligroso, sí es. Que es básicamente que cada vez quieren que España desaparezca cada vez más del plano. Pero también, ¿por qué? Porque al final el ciudadano vasco dice, es que a mí al final el que me da la subvención, el que me paga la nómina, el que me paga la pensión, el que me da la concesión administrativa para poder hacer determinado negocio, es el PNV. Entonces, ¿con qué te encuentras? Esto es una realidad que yo es la que me encuentro día a día allí en Guipúzcoa. Es que nadie, todo el mundo está, o no todo el mundo, pero cada vez de una forma más creciente, hay un hartazgo de esa corrupción que se ve en el PNV, de ese sometimiento que hay de todas las esferas sociales al PNV. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hay que dar la cara y cuando hay que... Votar. Da miedo, porque realmente dices, yo es que trabajo en una empresa en la que mucho de la facturación me viene por el gobierno vasco. Es que yo tengo... Entonces, esto es darle un mayor poder al nacionalismo para la destrucción de España, con además otro agravante, y es que el sistema de pensiones que tiene hoy por hoy España, bueno, se basa... O sea, el problema es que tú estás obligado a poner dinero, y se basa en que haya empleo, en que haya empleo. Si eso funciona, más o menos, lo que pasa es que con la natalidad y con el desempleo que tenemos, pues tenemos dos temas críticos que van a destrozar este sistema de pensiones, o ya lo han destrozado, pero pudieras. Pero en el momento en que cada uno empieza a coger un trocito de la tarta, y todos sabemos que el nacionalismo es profundamente egoísta, profundamente egoísta, empieza cada uno a coger un trocito y ya las partes no van a sumar el todo. Y en cuanto las partes no sumen el todo, ya nos podemos ir olvidando de una España de iguales ante la ley... Es que aquí, Juan, tú has dicho una cosa... Vamos a ver, el País Vasco no podía pedir la gestión de los impuestos porque ya la tiene, pero este paso facilita muchísimo lo que está pidiendo Cataluña, lo que está pidiendo la Generalitat. Aquí se pide la gestión de las pensiones. ¿Qué es lo que van a hacer directamente? Ya lo han hecho. Regalarle a Cataluña la gestión de los impuestos. En cuanto sean los que recauden la propia Generalitat, vais a saber vosotros, porque yo no lo sabré en la vida, cuánto es el dinero real que se está recaudando. Porque el timo va a ser sideral. Es decir, si ellos recaudan 10, dirán que recaudan 8. Es con lo que pasa al mismo al cupo vasco. Efectivamente, es lo que pasa con el sistema recaudatorio vasco. El sheriff de Nottingham. Claro, entonces será imposible saber cuáles son las cifras, con lo cual el robo será sideral, con lo cual saltará por los aires todo el esquema de solidaridad nacional. Efectivamente, yo es que estoy de acuerdo con vosotros cuando lo planteáis como un paso más en el desmantelamiento del Estado y la desaparición del gobierno central en esa región dominada por el nacionalismo. Hay que contar que también los letrados de la seguridad social ya han puesto el grito en el cielo dónde está el pacto de Toledo, porque esto se hace sin consensuarlo con nadie, cómo se toman las decisiones. Pero dentro de la maniobra de propaganda que habéis escrito perfectamente, fijaos, es aún más perversa, porque mientras al País Vasco le quieren dar la gestión de la caja única de la seguridad social, a Madrid le quieren obligar a subir impuestos, intervenir Madrid, saltándose la autonomía fiscal en la propia Constitución. Es decir, mientras a unos les van ampliando las competencias que no están en el Estatuto de Guernica, a otros nos amenazan con la primera reversión de competencias de la historia de la democracia, como están haciendo con Madrid. Es una maniobra de propaganda mucho más profunda, es o estás conmigo o te va a pasar esto. Para aquellos que puedan tener dudas dónde situarse, estoy pensando, por ejemplo, en García Pagé. Es la utilización... Fíjate, déjame que veamos... Si gobiernan al centro derecha, ¿qué me estás contando? Déjame que veamos un documento que ha emitido, que por cierto me quito el sombrero, ante el cuerpo de letrados de la Administración de la Ciudad Social, porque ha tenido una iniciativa, yo la verdad que no tenía... Rápida. Sí, sí, yo no tenía un gran conocimiento de que este cuerpo en concreto de funcionarios, de empleados públicos, funcionaba con este ámbito de responsabilidad, y han emitido un comunicado que de verdad es para leérselo y para quitarse el sombrero. Bueno, en ese documento lo que se decía era directamente, y aquí lo están viendo, nosotros recogíamos la noticia, que se estaba rompiendo la solidaria y todo el esquema por el cual se mantenían unos esquemas de igualdad entre las pensiones de unas zonas de España y de otras zonas de España. Iba firmado directamente por el cuerpo de letrados de la Administración de la Ciudad Social. Y el último párrafo, por cierto, que es ella, sí que es para aplaudir, pero con las orejas, decía que llamaban a la misma reflexión por parte del resto de cuerpos de la Administración del Estado, pidiéndoles que todo el mundo hiciera un ejercicio de reflexión de la situación en la que se encontraba España, de los pasos que está dando y del desmantelamiento que esto significaba. Bueno, esa advertencia, Iba, y lo digo con lo que estaba diciendo Almudena, Madrid, al cual se le está intentando meter el cuerno y decirle que no puede bajar impuestos, es una comunidad que desde que empezó a bajar impuestos hace 20 años, 25 años, ha evolucionado de aportar al sistema de solidaridad lo mismo que Cataluña, a aportar el doble, hace 10 años a aportar el triple en estos momentos, es decir, si algo ha sido social ha sido bajar los impuestos, ha conseguido que se aporte cada vez más al sistema de solidaridad, por una cosa muy básica, yo sé que esto para los socialistas es una cosa que no lo podrán ver en la vida, los comunistas que ni intentan verlo, pero bueno, y es que evidentemente si tú pones unas condiciones fáciles para que vengan empresas, van las empresas y vienen, si pones unas condiciones acogedoras para crear empleo, vais a crear empleo, que difícil de entender, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Que se han creado empresas, se ha creado empleo y por lo tanto se han pagado más impuestos y más cotizaciones sociales, resultado, Madrid es la gran aportante al sistema de seguridad social de toda España y es la gran aportante 70% al sistema de recaudación nacional, es decir, a más bajadas de impuestos, más social, o sea, yo sé que esto le joroba al socialismo porque es quitarle la palabra social, que la tienen monopolizada, pues no, son ustedes los menos sociales del planeta, lo más social es crear empleo, bueno, pues ese sistema lo ha creado, ¿a quién decide el gobierno de Pedro Sánchez meterle el cuerno? A la Comunidad de Madrid, ¿a quién decide regalarle cosas? Al mismo PNV que tiene un informe medioambiental y lo oculta, tiene un caso de corrupción y lo oculta, tiene un caso de violación sistemática del sistema de seguridad nacional y lo multiplica, a esos a los que premia. Y no os olvidéis de Andalucía que acaba de presentar además los datos de recaudación y tal y justo fue bajar los impuestos, sucesiones, todo lo que estaba por la PSOE en lo más alto de España. La PSOE, la PSOE, la PSOE, Andalucía era la PSOE, o sea, la PSOE. La PSOE sea, bueno, pues porque lo mismo que quiere hacer ahora Urcullu en el país, ya lo hacía Chávez y los griñanes y todos estos en Andalucía hace 40 años, que es pitas, pitas, pitas y luego me votáis porque esto me lo ha dado Chávez, es que a mí esto me lo ha dado Chávez, es que a mí esto me lo ha dado Chávez. Bueno, en Andalucía se acaba de demostrar con cifras, fíjate que llevan un año, llevan no, ha sido bajar los impuestos y recaudar más, o sea, es que es de, vamos, de perogrullo. Y qué quieren hacer con Andalucía también, que ya les han amenazado con intervenir también en la comunidad autónoma, y en Murcia ni te cuento, en Murcia, ah, que usted no ha bajado los impuestos, vale, pues el dinero que hay de Europa para el Mar Menor no se lo damos. ¿A usted ha tenido la dana? No, hombre, pero eso son costas privadas, zonas privadas, que dijo el delegado del gobierno en Murcia, en una radio, que hasta el propio presentador le dijo, pero no lo entiendo muy bien yo esto de las playas y las costas públicas y tal, o sea, paseos marítimos públicos y los, ah, y la gente que se ha apuntado que su negocio se le ha hundido por la dana, esto también es, no sé, en fin, o sea, y qué casualidad que son tres comunidades autónomas gobernadas ahora por el centro derecha que bajan impuestos, que recaudan más y que dicen que no, que no se merece ni el dinero de la dana, o sea. Muy rápido, no quiero que se nos escape, ¿o me dejas? ¿Puedo? Venga, pues vamos a meter otro tema, el campo, ¿vale? Pero el campo con una variante, que a mí es que me hizo mucha gracia este tema. Juan Metidieri, bueno, de APAG a Saja Extremadura, ¿vale? Les dice una persona que es vicepresidente, este señor que le gustan tanto los espías y tal, bueno, pues debería estar solucionando, lo digo, porque Pablo Iglesias es vicepresidente social, que se deje del CNI, que haga su labor, que para algo le han dado ese cargo, que no es solamente para acumular, que parece aquello el parking internacional de la NASA, lo que tiene montado delante de casa, entre los coches oficiales suyos y los de su mujer, no, es que no era para pasearse en coche oficial, era para trabajar por España. Bueno, pues va y les dicen, una reunión que mantienen, les dice Pablo Iglesias a los agricultores, apretad, apretad, tenéis toda la razón. Bueno, pues va Juan Metidieri y se le ha ocurrido este tipo de cuestiones. Atención. Bueno, pues sí, nosotros teníamos prevista de darnos, digamos, un tiempo a ver cómo van esas reuniones que hay convocadas por parte de los distintos ministerios, sea el de agricultura, el de trabajo, incluso que tendrá que mediar el de economía, pero como parece ser que Pablo Iglesias tiene tanto interés en que continuemos apretando con las movilizaciones, posiblemente debemos de ir a su casa y acercarnos allí directamente y hacer un acto de protesto, una movilización para que él, a ver si estando cerca, empiece a dar soluciones, ya que tiene él, él es el principal responsable para empezar a dar esas soluciones y convocar a los distintos ministerios. Bueno, pero ¿para qué hablara Pablo Iglesias? Con lo que estaba jugando a los espías. Ya que me mencionas Extremadura, dejas que meta ahí la baza. ¿Es verdad que tú eres diputado por allá? Mira, lo del otro día, en Mérida, no lo había vivido un gobierno socialista en su vida. O sea, la manifestación el otro día, ante... A mí, lo que me llega, de muy primera mano, es un cierto terror. O sea, el terror en las filas socialistas en estos momentos, con respecto a esta gestión, es impresionante. O sea, no saben por dónde meterse, no saben por dónde salir. Las caritas en la presidencia, la junta allí, al lado de la Plaza España, en Mérida, mirando por la ventanita de... Pero si es que estos eran los nuestros, ¿no? No eran caritas, eran emojis. La vieja del visillo. La vieja del visillo, mirando allí por las ventanas pequeñas, al lado de la Alcazaba. Bueno, pues esta gente no se ha visto en una igual. Y automáticamente la llamada está siendo al gobierno, porque esto no va a parar. Porque es que la situación del campo, no te voy a decir terminal, pero es una crisis dramática. Y es una crisis que además se solucionaría muy fácil, porque se solucionaría con la curva de la Afer, con bajar impuestos, quitar trabas y asegurarnos que no llegan productos extranjeros que vienen en condiciones distintas a las que tenemos nosotros, que los nuestros tienen hasta perspectiva de género. Y ahora permitimos que venga el olivo sin perspectiva de género. No se escandaliza esto, no se escandaliza que haya tomates, es insensibilidad a la LGTBI. Me parece muy machista. Tomates machistas que vienen de Marruecos. Porque hay algunos, y a mí me preocupa, hay ciertos grupos en el liberalismo, este ya libertario, puro, patrio, que dicen, no, es que estáis diciendo algunos, no, no, mira, solamente estamos diciendo que se cumplan las mismas condiciones de mercado, que por supuesto habría que mejorar, para todos. Las mismas para todos. Pero, y mencionaba muy bien Almudena antes el otro día, ¿a quién estamos apaciguando, a quién le estamos dejando meter productos en la Unión Europea que no tienen esta perspectiva de género exagerada, pero sí que tienen otras muchas cosas? Al amigo marroquí, al turco, al ucraniano. ¿Por qué? Porque estamos comprando situaciones políticas que no tienen nada que ver con España y que las está pagando el campo español. Y si encima va Pedro Sánchez y el lazo con lo de antes, y le mete una patada en la espinilla al gobierno de Trump o al gobierno estadounidense, en lugar de sentarse a negociar, como han hecho los italianos, como han hecho los alemanes, como han hecho los franceses. El problema que tienen ahora mismo los socialistas, que no están en Madrid negociando a sus nuevos otros, distribuyendo los despachitos, es que están aterrorizados, porque el campo sabe lo que quiere. Mira, Víctor, menos miedo y que sigan la senda que empezó la de Palacio, que se sentaba allí en la Unión Europea, los tenía allí sentaditos hasta que conseguía las cuotas buenas para España. O sea, menos terror y más currar. Yo solo pido que hagan presentado. O sea, el campo español pide que el gobierno español haga presentado. Yo hablaba con un diplomático de altísimo nivel estadounidense en España, que no puedo decir su nombre, y me decía, Víctor, si es que lo terrorífico es que no nos han siquiera llamado. Exacto. ¿Cómo vas a defender los intereses? Y suele que leerse el libro de Trump. Un momento, Víctor. Trump es un negociador de fortuna, hay que leerse el libro. Él te mete un palo y luego se sienta a negociar. Pero Trump, pero es que eso mismo nos está pasando en la Unión Europea. Lo mismo. Porque si tú has liado a toda la Unión Europea y con toda la razón, y has liderado en un momento determinado que España va a apoyar a Guaidó, y haces y consigues que todos los países europeos, Merkel, Macron, no sé qué vayan, luego van ellos y les reciben. Tú le das una patada, no lo recibes. Vas el último día corriendo y deprisa a las negociaciones con Bruselas porque ha ido el último día. Entonces, ¿qué quieres que luego, que te apoyen si les has dejado en ridículo? Pedro Sánchez, el astro, el hombre que se preocupa por todo. Nosotros somos gente que da la cara, que nos preocupamos por los gallegos y gallegas, los españoles y españoles de a pie. Eso es lo que he estado haciendo yo durante dos días en Bruselas, defender al sector agrícola, al sector lácteo, al sector tan importante para Galicia. Por una PAC que consiga mantener los recursos para nuestros agricultores. Ahí ha tenido un pequeño error, que no es que de la cara, es que tiene cara. Un pequeño cambio de cuatro letrillas, cinco letrillas y ya está. Pero fíjate, yo por ejemplo, yo no soy favorable a introducir aranceles, pero hay una cosa que es muy básica. Vamos a ver, lo que no puede hacer el Partido Socialista es echar balones fuera y decir, estos son los márgenes de distribución de las grandes distribuidoras. Ellos son los primeros que saben perfectamente que ahí, si hay algo, va a ser mínimo. Y por cierto, si lo hay, también es problema suyo, porque el organismo de competencia también es suyo. Entonces, trabajen de una vez y déjenos de historias. Pero hay una cosa que es muy básica. Vamos a ver, desde mi óptica, tú evidentemente lo que tienes que hacer es, lo primero, reunirte con el campo. Lo siguiente, empezar a mirar cuál es el coste de las materias primas. Los han destrozado con el coste del agua. Nos retiraron el Plan Hidrológico Nacional y nos metieron una porquería a través de las depuradoras, que nos ha costado dos ojos de la cara, les están vendiendo el agua al doble de precio del que le dijeron y les están destrozando en plantaciones que ellos habían reconvertido de secano a regadío, cuando algunos de ellos han llegado incluso a hipotecar las casas para mantener sus terrenos. Bueno, destrozo número uno. Dos, destrozo a través del diésel. Tres, destrozo a través del SMI. Cuatro, destrozo a través, los costes laborales los están destrozando. Los impuestos, efectivamente. Y si tú sabes, y en eso vamos a estar de acuerdo, Víctor, si tú sabes perfectamente que se está produciendo con unos costes muy superiores por normativas medioambientales, normativas de que tiene que tener ese que te he quitado, políticas de género, evidentemente tendrás que tener preparada una política de bonificación y a la vez, y esto ya sí que es opinión mía, preparar un plan de reconversión de la agricultura para que sean competitivos en el mínimo tiempo posible. O sea, puede ser tu óptica, puede ser la mía. Lo que nunca puede ser es lo que está planteando el Partido Socialista. Ahí os quedáis, os dejamos vendidos y encima os llevamos al de la coleta para que os diga que apretéis. Yo esto no lo había visto en la vida. No lo había visto en la vida. Pero te añado algo de lo que casi nadie está hablando y es, todo el mundo estamos hablando del campo, evidentemente, unos más y otros menos, unos antes y otros después. Pero también hay otra parte que es la famosa cadena. ¿Sabes quién es el jugador de fortuna, el que aumenta los precios más en este? Mercasa. Claro, Mercasa. ¿En manos de quién está? De las administraciones públicas. ¿Quién está subiendo los precios del producto final? Los políticos metiendo. Víctor, ¿alguien intentó destapar algo de lo que pasaba ayer? Creo que la conozco. Sí, ¿verdad? Macarena. ¿Y qué pasó? Le pegaron una patada en el trasero y la sacaron ahí. Por cierto, venía de intentar destapar otra cosa de PNV. También le pegaron una patada en el trasero. Es maravilloso. No los Mercasa, Mercasa. Bueno, y algunos Mercasa. También hay unos negocios subyacentes, municipales. Si es que al final estamos hablando de lo mismo. El problema y la lastra de este país es este feudalismo. Lo llaman federalismo cuando es feudalismo. Donde tenemos dueños del barrio, dueños del negocio, dueños del molino. Ahí es lo que tenemos. Y es un político. El problema de la agricultura en países ricos es complejísimo. Porque es muy complicado que tú puedas producir a los mismos costes que los países pobres. Pero lo que es absolutamente impresentable es la actitud de este gobierno. O sea, se planta delante de los agricultores y tiene las santas narices de decirles yo os voy a cuidar. No le han dedicado a esto ni cinco segundos de pensamiento. Tú hablas con políticos del Partido Socialista y se te cae la mandíbula, rebota trece veces antes de comprobar las melonadas que dicen. Dice, pero tú te has preocupado de algo de lo que pasa con el campo. Pero mira, es un drama. Porque Iván Redondo, Iván Redondo, el mega asesor que debería estar, por lo menos se le asume que es un profesional y debería estar, como tú bien dices, preparando una respuesta. Hay rumores que afirman que irá al campo cuando las falten. Vale, pero es que Iván Redondo es que fue miembro del gobierno de la Junta de Extremadura con el Partido Popular. Es decir, que por lo menos debería haberse aprendido algo de una región que tiene la región con más parte del PIB. No, no, no es retórica, es sorpresa. O sea, este señor ni se ha dignado. Es el del famoso, el que le escribió el discurso del jamón serrano cuando fue a Extremadura. Es que este señor no sabe ni quiere saber. Claro, el jamón serrano fue Iván Redondo. Entonces, estos señores no saben ni quieren saber. Te digo yo que en Moncloa no se come jamón serrano. No, ese no, ese es bueno. Pues mira, el campo no va a parar. Pues ellos se lo pierden. No, no, el que se come es ibérico. Ah, bueno. Y cuanto más se esconda el ministro, peor. Porque tú te puedes echar a Pablo Iglesias y le puedes llevar a la comunista de trabajo. Pero es que esos no van a resolver. Mientras los agricultores vean que encima no solo les tomas el pelo mandándoles a estos dos y no al del ramo. Y no le reciban quien tiene que recibirle. Y no le hablen de sus problemas reales, no de la cadena. Eso de la cadena, eso lo repiten tres o cuatro apaniaguaos del campo. La gente del campo sabe que eso no es así. Que sus problemas no son la cadena ni son tal. Son de costes. De costes. De costes y de corintestación. Y del competidor principal y laboral. Porque el principal competidor, o sea, lo contaba este mismo de Asaja, lo contaba el otro día en una televisión nacional. El problema es que ellos cuando quieren contratar, que generalmente es al primero que te contratas es a ti y al segundo, contratan a un segundo, que no estamos hablando de latifundistas. Se encuentran que en el pueblo el tío hace los números y los 450 euros que recibe si es mayor de 55, puedo recordar. Es que no le sale, no le salen las cuentas. Es que no le salen las cuentas. Y sería tan sencillo como decir, mire, que siga recibiendo la ayuda. Vamos a ir a una fase provisional, que siga recibiendo la ayuda. La seguridad social ya la está pagando. Pero que pueda trabajar. Porque el problema es que no hay gente siquiera para trabajar. Claro que sí. Pero también yo creo que aquí indica la política europea que está siguiendo España. Es decir, la Unión Europea, el principal presupuesto que tiene es precisamente de ayuda para el campo. Que se está quedando en Francia, se está quedando en otros países que no son los españoles. Pues por eso decía, como Loyola de Palacias, sentarse a negociar. Sí, en tiempos de Loyola fue otra época. Pero desgraciadamente España, el político español, desgraciadamente, no defiende al español. O sea, yo es una cosa... Es que es espectacular. Es que es espectacular. Es que la Unión Europea, el principal presupuesto, lo mismo que el principal presupuesto de España están las pensiones y como rompamos la unidad y la sostenibilidad de las pensiones, tenemos un problemón del 15, porque es el principal gasto que tiene el Estado español. En la Unión Europea, el principal presupuesto está en la agricultura. Entonces, nosotros estamos renunciando y otros países están beneficiando. Y aquí, además, añado una cosa. Hicimos muy alegremente una reconversión industrial que consistía en lo siguiente. Encerrarla. Encerrarla. Es decir, nos vendieron. No, para ser europeos hay que hacer una reconversión industrial. No, no. Lo que ustedes hicieron fue un cierre de la actividad industrial en España. Tan alegremente que nos ha dejado los pies de los caballos. No, pero una cosa. Sí que hay que decir, vamos a ver, el campo español ha dado unos pasos enormes. Hay una industria agroalimentaria del espectacular. Y luego, España es la huerta de Europa. O sea, vamos a tomarnos en serio y tampoco que parece que el campo está con el arao. No, el campo español ha hecho muchos progresos a pesar de cosas que no se han hecho por parte de las que lo podían haber hecho para ayudarles. Hay un problema. Pero cuidado con decir que el campo español, el campo español, oye. Hay un problema que si estos vampiros recaudadores empezasen a pensar en clave de ayuda, aliviaría bastante. El campo español, es verdad, es un campo además que ya va muy evolucionado, va muy por denominación de origen, etcétera. Pero es verdad que sigue teniendo determinadas producciones muy fragmentadas. Simplemente con que se hiciera un plan de reducción fiscal o de incentivo para la concentración se empezaría a avanzar. Pero claro, a alguno de estos que les mide el colmillo que se hace en el guince, se hacen zancadillas a ellos mismos con sus propios colmillos recaudadores. Ni se les pasa por la cabeza un plan de bonificación para que lo que son pequeñas plantaciones se convirtiesen en grandes de forma que las puedes introducir con maquinaria, etcétera, etcétera, de una forma mucho más sencilla. Ni se les pasa por la cabeza y desde luego ni siquiera por el alma. Pero bueno, vamos a publicidad y volvemos con Mónica Oldra y Chimo Puig. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, colacel Antiox. Por mí. Y por Malika. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, pues antes de que vayamos con Mónica Oltra y el caso de abusos sexuales sentenciado a una menor de la persona que era en aquel momento su marido. Y que de verdad que además es que lo que se está hablando no es eso, que ya cuenta con sentencias. Y eso es obvio. De lo que se está hablando es de qué ocurrió porque lo retrata la Fiscalía y la Fiscalía lo que dice es que hubo unos retrasos extrañísimos, unas demoras en la entrega de informes todavía más extrañas en la actuación que tenía que desarrollar Mónica Oltra, consejera de ese área, precisamente cuando saltó la denuncia, que saltó mucho antes, contra su entonces marido por abusos de una menor en un centro de tutela de menores. Pero bueno, antes de que vayamos con eso, déjenme que les dé un consejo. Un consejo que se llama Divecol Forte. Bueno, el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olviden, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, en unos momentos vamos a tener conexión. En cuanto la tengamos, damos paso a la llamada telefónica con Eva Ortiz, secretaria general. Me están diciendo que ya lo tenemos, secretaria general del Partido Popular y que de hecho el otro día tuvo que intervenir y pegarse en las Cortes Valencianas precisamente con este asunto. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme en tu programa, Carlos. Nada, encantado, Eva. Vamos a ver si conseguimos explicar esta historia porque es la cosa más rocambolesca que yo he visto. Uno, por lo sordio del asunto. Dos, por lo tremendo de la actuación del departamento de Mónica Oltra. Y tres, porque encima, una vez más, intentan encargarse a los que estamos divulgando la información y no ir a investigar, que es lo que tendrían que estar haciendo en estos momentos, a la gente que está señalada directamente por la fiscalía, diciendo, oiga, ha habido unas demoras extrañísimas. Bueno, simplemente por resumirlo, Eva, hay una sentencia, que ya es una sentencia condenatoria, al que era en aquel momento, cuando ocurren los hechos, era el marido de Mónica Oltra. Mónica Oltra ahora es la vicepresidenta en un gobierno de coalición con el Partido Socialista y en aquel momento, en otro gobierno de coalición, era la consejera responsable precisamente de la tutela de menores. El marido de Mónica Oltra, en aquel momento, año 17, abusa de una menor, además, de forma reiterada. Bueno, es condenado por ello, era una menor bajo tutela de un centro de menores que recaía la vigilancia del comportamiento en Mónica Oltra. Y es la fiscalía, nosotros lo único que hacemos en Okidiario es reproducir lo que ha dicho la fiscalía en su escrito, es la fiscalía la que dice que las demoras no tienen explicación, que no se comprende cómo la denuncia ha estado durante cuatro meses sin darse parte a la fiscalía, que ha tenido que ser la propia Policía Nacional, que el informe que se encarga no es un informe público de qué es lo que está pasando, sino a un determinado instituto privado. Y además se demora dos años y se entregan los resultados después de haberse concluido el juicio oral. Y la respuesta final ha sido que Partido Socialista, Compromís, el partido de Mónica Oltra y Podemos han bloqueado la investigación de esta situación en Comisión de Investigación del Parlamento. ¿Lo ha resumido bien, Eva? Así es. Yo solamente añadiría dos cosas que me parecen importantes. Lo primero es que es un área que tiene un caos absolutamente descomunal. Esto sucede y a esta niña la llevan a declarar al juzgado esposada cuando es la víctima, cosa que no se entiende tampoco, hasta el punto de que el juez y fiscal tienen que pedirle disculpas a la niña por haberla llevado esposada. La abogacía de la Generalitat ni ningún letrado le asiste, sobre todo ningún letrado, al que tiene derecho porque está tutelada por la Generalitat, le asiste en ese juicio, cosa que tampoco entendemos. Porque, insisto, la víctima es esta niña. No he escuchado en ningún momento a todas estas feministas, que además suelen militar en Compromís y en Unidas Podemos sobre todo y en el Partido Socialista, salir en defensa de una niña a la que han abusado. Yo aún no he entrado en quién es el abusador, entro de momento en los hechos. Ya solo por eso, me parece un escándalo de tal magnitud que la señora Oltra no solo tendría que haber pedido comparecer de motu propio, sino que esperábamos que salieran en defensa de una niña que no entendemos por qué llegó esposada el día del juicio. Fíjate, Eva, déjame que vaya intercalando frases literales del escrito de la Fiscalía. Esto no es obra de ningún periodista, es la Fiscalía. Y dice literalmente, abro comillas, llama poderosamente la atención que desde febrero de 2017, en que la menor habla por primera vez de abusos sexuales, hasta el 27 de junio de ese mismo año, no se comunicara a la Fiscalía de Menores por parte de la Consellería. La Consellería era de Mónica Oltra. Absolutamente. Pero aparte pasa una cosa, cuando la niña intenta denunciar por primera vez, lo que le advierten es que lleve cuidado porque es el marido de una persona muy poderosa y en una primera denuncia o intento de denunciar a esta niña no le hacen caso. Tienen que pasar cuatro meses y que haya un policía que sí que crea lo que está diciendo la niña y le dé la posibilidad de poder denunciar. Es que es todo absolutamente espeluznante. Los pelos se te ponen de punta cuando lees y cuando escuchas todo lo que hay en torno a este caso. Pero es que el peor de las situaciones es que encima se sienten ofendidos porque pedimos explicaciones, porque pedimos comparecencias, porque pedimos que se explique todo lo que ha pasado en torno a un caso que no sabemos si es el único, porque nos llegan informaciones en el que dice que puede ser que no sea el único, pero como este señor ha sido el marido de la responsable de los centros de menores, pues nos han bloqueado todas las peticiones y todas las comparecencias. Claro, siguiente frase Eva, también de la fiscalía, literal, abro comillas. La consellería con absoluta falta de competencia, dado que el asunto se hallaba ya judicializado, encargó dicha prueba, una prueba pericial, a una entidad privada. Y lejos de poner dicha pericial a disposición del juez encargado de la instrucción penal, la remitió a la fiscalía de menores dos años después de haberse realizado y una vez celebrado el juicio oral. Totalmente. Es que todo lo que hay en torno a esta causa no es que sea raro, es que es sospechoso y luego pasa otra cosa. Yo me pregunto si no hay responsabilidades para todos los que han intervenido dentro de la consellería, empezando por la vicepresidenta y mujer de este, me iba a decir señor, pero no es un señor, de este energúmeno. Y qué pasa con todos los que han tenido competencias y responsabilidades en un protocolo que no se ha puesto en marcha. Porque, por cierto, a esta niña en el 17 la sacan de ese centro, pero al que siguen dejando en ese centro en contacto con menores, es al enmarido de Mónica Oltra después de estas denuncias. ¿Hasta qué fecha, Eva, hasta qué fecha estuvo? Del 17 al 19, hasta que la sentencia no fue firme, no le sacaron del centro durante dos años. Es que este señor no debía de estar con menores una vez que se producía eso. Sacan a la menor que ha denunciado y dejan al educador, que es el más leído en ese momento de Mónica Oltra. Bueno, Eva, hasta 2019, más concretamente, si es con la fecha de emisión y de publicación de la sentencia, estamos hablando de diciembre de 2019, o sea, ayer. Hasta hace muy poquito. Yo, fíjate, has comentado tú una cosa, Eva, que además yo creo que es la clave de esto, porque ellos se están confijando en, es que estáis enfocando esto porque era el marido de Mónica Oltra. Bueno, uno, evidentemente, claro que se puede enfocar el tema por ser el marido de Mónica Oltra, porque Mónica Oltra tenía una responsabilidad de supervisión y es la fiscalía la que dice que si eso era responsabilidad, pues vamos, que baje Dios y lo vea. Pero, sobre todo, es que lo que tú has comentado es básico. O sea, si un sistema de control, de qué es lo que ocurre en los centros de menores, está al arbitrio, de quién es familia de quién, de en qué momento se quiere retrasar una denuncia, de en qué momento se quiere sacar de una instrucción pública y llevar un informe a una entidad privada, de en qué momento se quiere retrasar hasta dos años la entrega, significa que el sistema en su conjunto falla. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es una auditoría entera de cómo se están supervisando los centros de menores. Pero, además, pasa otra cosa. Hemos empezado hablando de este caso, pero nosotros lo que pedimos es que se revise todo lo que tiene que ver con la política de menores, porque hace muy pocas festas se encontró que había una manada en la provincia de Alicante que abusaba de menores que estaban tutelados por la consellería que preside esta señora, porque hace muy poco tiempo se detectó en Monteolivete, en un centro en Valencia, una persona que fue detenida porque prostituía a menores tuteladas por la Generalitat y podríamos estar así toda la tarde-noche. Es que aquello es un auténtico desastre. Eva, ¿qué explicación han dado en las Cortes, en el Parlamento Valenciano, para bloquear una investigación sobre qué está pasando con los centros de menores? Repito que son tres partidos a cual se da más el bombo y más el pisto con materia de feminista, defensa de causas sociales, etc. Partido Socialista, Compromís y Podemos. ¿Qué explicación han dado para bloquear la comisión de investigación? Ellos lo que dicen es que todo esto ya ha sido juzgado y sentenciado y que nosotros lo pedimos porque hay una guerra política contra la señora Oltra y Compromís, a lo que nosotros siempre decimos lo mismo. Ustedes han venido aquí a pedir comisiones de investigaciones por cuestiones que han sido juzgadas o que han estado en proceso judicial porque alegaban que hacía falta explicaciones y nosotros ahora venimos a que nos digan qué es lo que pasa en los centros de menores. Entre otras cosas, porque las declaraciones que siempre ha hecho la señora Oltra, en la mayoría de casos injustamente, ella cerró en ese orden de un centro acusando a un educador que luego nunca fue juzgado y condenado, sino que era mentira. Y cerró centros alegando que había educadores que abusaban de forma inmediata, inminente. Y nos acusaba a los del Partido Popular de estar de acuerdo con los abusadores, cuando era ella la que estaba tapando las vergüenzas de su marido en ese momento, que estaba abusando, como dice ahora una sentencia, de una menor. ¿Cuántas, Eva, cuántas movilizaciones, manifestaciones de feministas ha habido? No solo no ha habido ninguna, sino que encima, como nos descuidemos, harán una de apoyo a la señora Oltra y a sus maridos. No se preocupe que aquí en Valencia va todo al revés. Eva, una cosa colateral a esto, pero bueno, del mismo gobierno. ¿Qué pasa con los 1,2 millones de euros en subvenciones que han recibido las empresas del hermano, o hermanos, porque también está el otro hermano, de Chimo Puig? Porque tampoco se va a investigar en el Parlamento valenciano. Bueno, yo creo que ellos han llegado a un pacto. Tú, Oltra, no me molestes a mí, presidente Puig, que le doy a toda mi familia más de 1.200.000 euros y yo apoyaré que nos debean a ti, que nos defiscalicen en los centros de menores. Es lo que hace la izquierda sectaria de este país. El último enchufillo, que claro, dentro de 1,2 millones de euros en subvenciones, parece una cosa menor. El último enchufillo directamente le afecta al propio hijo de Chimo Puig. Se conecta con una subvención del Departamento de Trabajo, 18.500 euros para pagar el puesto del hijo en la empresa del hermano y, por cierto, pasados dos, tres meses, se marcha, deja el puesto y lo ocupa otro. Efectivamente. Pero la subvención no se devuelve, nada. No, no solo no se devuelve, sino que encima meten a otra persona que no hace la misma labor para la que él estaba contratado. Aquí tenemos al hermano, a Francis Puig, que es el administrador único y gerente de unas empresas, que con algunas facturas falsas, nóminas duplicadas, alquileres a su padre de un sitio donde no está la sede y justifican que está la sede, por tanto, alquileres falsos. Ahora nos faltaba que le pagamos todos los valencianos, alicastinos y castellonenses el sueldo al hijo del presidente. No solo conforme con eso se va antes de tiempo, por lo tanto, es irregular que cobren esa subvención y la ocupa otra persona. Pero es que encima cuando lo pones negro sobre blanco en las cortes, no solo te insultan, sino que encima te dicen que vamos haciendo un acoso y derribo al presidente. No, mire, no, hay un millón doscientos mil euros en el juzgado número nueve de Valencia. Activada la agencia antifraude. Expedientes de economía y de educación. Situaciones que tienen que ver con la Fiscalía Anticorrupción de testimonios de mujeres, que tampoco he oído que salieran a defender a estas mujeres a las que presionaban, y está dentro del auto de la Fiscalía, que presionaban para callarla, incluso le ofrecieron dinero. Todo esto está pasando en la comunidad valenciana sin que la izquierda se empase. ¿Qué cara se le queda a una persona? Tú viviste la etapa en la cual el objeto de toda la diana era la corrupción del Partido Popular en Valencia. ¿Qué cara se te queda cuando eso evidentemente se ha investigado, hay alguna causa que todavía sigue abierta, pero eso se ha investigado, se ha condenado lo que se ha podido condenar, se han archivado un montón de casos, por cierto, que no han sido demostrados los cargos de acusación, pero ahora la tortilla se da la vuelta. Es decir, ahora lo que estamos viendo es que la fotografía se ha invertido y que quienes están en un montón de casos son ellos. ¿Qué cara se te queda cuando tú te das cuenta de que aquellos casos saltaban sistemáticamente a informativos nacionales, sistemáticamente a tertulias nacionales, sistemáticamente a portadas de diarios nacionales, y ahora estos casos los damos en ok diario y el del tambor, básicamente? Pues hay momentos de mucha impotencia, hay momentos en los que recibimos presiones, no solo los medios de comunicación, sino también los diputados y la presidenta Isabel Bonit. Hay momentos en los que te tiembla un poco la fuerza, pero también le digo una cosa, hay mucha gente que nos escribe y nos llama para que sigamos denunciando todas estas vergüenzas de este Gobierno. Yo el otro día en la tribuna se lo dije, sobre todo a los miembros del Partido Socialista, a los demás también, pero especialmente a los del Partido Socialista, a los que no conozco prácticamente ni en España ni en la comunidad valenciana. Vergüenza no tenéis de decir que el presidente y su familia están sufriendo, tanto que habéis hecho sufrir a familias inocentes y a personas inocentes del Partido Popular y aún no le habéis pedido perdón después de que activarán las causas falsas que denunciabais. Eva, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchísimas gracias a ti, Carlos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues este es el perca. Aparte de Rita, que eso fue lo del bolso de Rita, que abriendo programas 24 horas sobre 24, los trajes de camps, que es un señor que se fue de la presidencia, o sea, dejó todo absolutamente, el diputado, la presidencia, todo, y resulta que luego no eran ni trajes ni nada, pero la vergüenza. No, en ese caso está archivado. Pero no les da vergüenza, de verdad, o sea, estamos hablando de que este tío se quedó dos años más allí en el centro tutelado, lo que nadie sabe si habrá hecho más cosas. Me produce autenticidad, repugnancia y tristeza, sobre todo por esta niña y por las niñas que lo están sufriendo, porque imaginen ustedes, y si tienen hijos, o una hija suya con 13 años, que estén abusando de ella y la imposibilidad de salir de ese círculo porque ni la policía ni los... Bueno, la policía sí que... La policía sí fue dirigente. Un policía, pero después de dos años. Después de dos años. Pero porque ellos no habían cursado... No, no, dos años fue el informe privado. La denuncia se retrasa cuatro meses, pero porque se tardó en tener conocimiento por parte de la policía. No, no, la policía tuvo una actuación ejemplar. O sea, aquí la cuestión fue que cuando ellos reciben la denuncia en el centro de menores, el centro de menores tiene dos patrones, por decirlo de alguna manera, dos patrones. O sea, por un lado, los que lo gestionan directamente, que no dijeron nada. Por otro lado, la consejería que tenía la obligación de vigilar qué es lo que estaba ocurriendo. Es decir, hasta que no llegó a cauce policial, en cuanto llegó a cauce policial, la policía salió corriendo. Ahí transcurrieron cuatro meses y prefiero no pensar en los cuatro meses que pudo ocurrir. Es que pudo ocurrir, pero es una cosa asombrosa. Perdona, y en los dos años que siguió ahí, un depredador, dos años. La menor ya no estaba, pero había otros menores. No, pero había otros menores. Y una cosa asombrosa es que esta señora diga que es un tema de persecución política. Pero vamos a ver, si usted es responsable de algo, lo normal es que le pregunten por aquello por lo que es responsable, y si lo que ha hecho es una barbaridad, como claramente se ha hecho, es que es increíble, que es que esta gente no se hace responsable absolutamente de nada de lo que hace. Porque además, Juan de, hay dos posibilidades. Que no se va. Vamos a ponerlo en hipótesis, hay dos posibilidades. Esto es delito. Uno, que el retardo en la tramitación de la denuncia y el retardo y la mala gestión del informe durante dos años no tuviera nada que ver con el hecho de que fuera su marido en aquel momento. Sí, hombre. Ergo, lo que demuestra... No, no, pero dejadme evolucionar, que la gente lo va a entender enseguida. Que no tuviera nada que ver. Bueno, en ese caso, significa que esto puede ocurrir en cualquier situación. Ergo, por Dios, una comisión de investigación de responsabilidad inmediatamente. Opción dos, que tuviera que ver con el hecho de que efectivamente fuera su marido. Bueno, entonces ya no quiero ni hablar. Usted tendría que estar dimitida hace décadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por A o por B, esa comisión de investigación tendría que salir. Y con responsabilidades penales probablemente. Y con responsabilidades penales probablemente. Con responsabilidades penales probablemente, porque estarían cubriendo a... Mira, uno no puede, no se puede hacer responsable a nadie de los actos que comete una tercera persona. Ni tu marido, ex marido, ni... Vamos a ver. Pero permíteme acabarlo. Ni alguien que debería estar vigilando y de repente se le cuela algo. ¿Vale? Hasta ahí, yo creo que... Pero, cuando tienes ya constancia, cuando tienes realidades sobre la mesa, de que tu expareja, de que alguien que además está sometido a tu control como político, ¿cómo reacciona uno en el momento que descubre? Eso es como lo que delimita la catadura moral del ser humano, ¿no? Y esta persona tiene una catadura moral ínfima. Porque estamos hablando, como tú bien dices, no de un caso. Estamos hablando de un señor que sabiendo que es un depredador, lo has descrito yo creo que muy bien, Yo lo llamo depredador. Le has dejado como política, pero sobre todo ya, ¿qué catadura moral tienes como ser humano que has permitido que un tío que tienes constancia y que tú lo conoces íntimamente, que sabes de lo que es capaz? ¿Cómo lo dejas ahí? ¿Cómo lo dejas ahí? A ver. Al final, es la catadura moral de todo este sistema de políticas de izquierdas, ¿qué catadura moral tienen? Que la defensa de los suyos llega al extremo de presentar asesinos a las candidaturas de violadores, tal. Jamás. Los demás podemos tener que cometer errores. Pero oye, en cuanto lo detectas, automáticamente el vacío, automáticamente la expulsión y automáticamente tomas responsabilidades. Esto es una vergüenza. Yo creo que es muy importante para que la gente entienda por qué estamos pidiendo la dimisión o lo que sucedía. Bueno, estamos hablando de un centro de menores que se llamaba Niño Jesús en Valencia, un centro privado, pero que tenía un concierto y entonces llevaban niños tutelados. Y había un monitor, un monitor que se llamaba Luis Eduardo Ramírez Icardi. Y, bueno, pues este monitor resulta que cada vez que a una niña de 13 años, siempre la misma menor, la castigaban porque se había portado mal, porque era una niña conflictiva, entonces la llevaban a una habitación apartada del resto de sus compañeros donde nadie podía oírla. ¿Qué hacía este monitor? Aprovechaba ese encierro de la niña para encerrarse con la niña. La niña se hacía a la dormida y él, mientras le daba masajitos, aprovechaba para abusar sexualmente de ella. La niña lo vivió todo despierta. La niña no se atreve a denunciar porque en el centro se conoce que este señor de origen argentino y que había venido a España es el marido de una persona muy importante en la comunidad valenciana. Entonces la niña no se atreve a denunciar. ¿Por qué se acaba enterando la policía del caso? Porque la niña se lo cuenta a su novio y a unas amigas. Y el novio empieza a decirle, tienes que denunciar, tienes que denunciar, tienes que denunciar. Y entonces en una de estas escapadas de la niña, la niña se lo cuenta a la policía. Porque le dicen, ¿por qué te escapas tanto del centro? Y la niña dice, porque están abusando sexualmente de mí el marido de esta señora, este señor tan importante. Y a partir de ahí es donde empieza la inacción total de la consejería de bienestar. Entonces, independientemente de que fuera o no el marido, que me parece lo más grave de todo, porque tenía que saber lo que tenía en casa. Y por cierto, este señor ha sido condenado a cinco años de prisión por abuso sexual continuado, es decir, no abuso una vez de la niña, es que abusaba continuada. Parece poquísimo. Una birria de condena, pero lo cierto es que ese señor siguió en ese centro. Y normalmente los que abusan de un niño y de forma continuada, se acaba descubriendo que no abusan solo de uno. ¿Y qué hizo la señora Oltra mientras tanto? Pues miren, se iba por las televisiones dándonos lecciones de feminismo. Eso es lo que hizo la señora Oltra. Mirando para otro lado. A la calle. Dejadme que veamos un cruce de declaraciones entre Margarida Proens por parte del Partido Popular sobre el asunto de Baleares. En Baleares ya saben que ha ocurrido esto, pero multiplicado. A grandísima escala, una red de prostitución, una auténtica barbaridad. Mallorca y Menorca. Mallorca y Menorca. Bueno, pues Margarida Proens lo pregunta por parte del Partido Popular. Pero fíjense, aparte en la exposición de Proens, en lo que dice Pablo Iglesias y cómo sale por peteneras de este asunto. Los muy feministas, los muy sociales. Atención. La prostitución se extiende a la totalidad de las niñas en algunos centros. Hace más de tres años que denunciamos, pero el Consejo no ha tomado medidas. Estos son algunos de los titulares. Mientras ustedes callaban a dúo, desde infancia a igualdad. Unidas callamos. La respuesta del gobierno de izquierdas, votar y hacerles votar que no a sus jefes del PSOE, a las comisiones de investigación. ¿A quién apuntaba con aquello de caiga quien tenga que caer? La consejera, el ministro de Interior, ha callado ante estas acusaciones. Señoría, creo que hay cuestiones en las que por salud democrática sería razonable que no se produjera una disputa política. Creo que es legítimo. Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Hay que ser cínico para decir que no hay que hablar en el hemiciclo nacional, en la Cámara donde se representa la soberanía nacional, de un asunto que está dejando desprovisto de protección a menores en centros tutelados por el Estado. O sea, hay que ser cínico. Hay que tener una cara dura. No, pero más todavía, porque luego dice, ¿cómo se pueden ustedes reír si estamos hablando de un tema tan... Cojamos su argumento. ¿Cómo puede usted hacer un vídeo de la celebración de un cumpleaños cuando deberíamos estar debatiendo de las niñas? ¿Cómo hace usted un vídeo recibiendo a las influencers y los besitos y la mesita de camilla y el niño en brazos cuando hay niños hablando de esto? Cojamos su argumento y lancémoselo encima. ¿Cómo es posible que cuando en la sede parlamentaria se está diciendo esto, su marido, aquí otro marido, se dedica a insultar a este caso a la diputada del PP diciéndole que se ríe, pero también a la diputada de Vox diciéndole que es una fascista? Este tío le gusta azotar a la gente, pero de mala manera. Bueno, a alguien le gustó azotarla. Se nos ha acabado el tiempo, que os veo con ganas. Se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que cortar aquí el programa. Ya saben que de lunes a viernes tienen a Javier Algarra continuando con los debates. Los sábados ya saben que tienen a Jesús Ángel Rojo y los domingos aquí estaremos. También seguiremos dedicando espacios a la comunidad valenciana, sí señor. Bueno, pues aquí estaremos, ya saben, hasta entonces, domingo 10 de la noche a Levantar España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!